La palabra Pascua se nace en el Antiguo Testamento, allí en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, Israel. Si uno hace un poco de historia, Dios comenzó allí a querer formar un pueblo para sí o para él, dice la palabra, no pudiendo haber alcanzado con Adán y Eva, que cayeron y fueron desalojados o echados del huerto de Edén. Entonces Dios llama a Abraham. Dice que Abraham era un hombre temeroso de Dios, Dios lo llama de una localidad, y qué curioso que lo llama, lo saca de ese entorno o de ese contorno, porque si no se iba a contaminar otra vez con las costumbres paganas. Lo saca y dice que Abraham es llamado el padre de la fe, porque siguió a Dios y no sabía dónde lo iba a llevar. Lo saca, lo forma y nacen dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob era aquel que Dios, digamos, le echó el ojo, por así decirlo. Y a través de Jacob, con los doce hijos que él tenía, en una hambruna tremenda, extraordinaria, se introduce en Egipto y ahí Dios empieza a formar su pueblo. Estando el pueblo 430 años allí en esclavitud, porque luego muere José, el que fue vendido anteriormente por sus hermanos, y los reyes subsiguientes no conocían a ese pueblo y lo oprimían, porque iba creciendo rápidamente, y dijeron, si alguien se levanta en guerra con nosotros, va a ser nuestro propio enemigo, viviendo entre nosotros. Y Dios lo viene a libertar a través de Moisés, sacándolo, cruzando el Mar Rojo. Pero a la noche, antes de salir, porque el rey no lo quería ejerir, porque lo tenía como esclavos, porque le convenía y lo hacían trabajar, y Dios empezó a mandar plagas, diferentes plagas, para que el rey se sensibilice y lo dejase escapar, o ir, y no lo dejaba huir, o salir de ahí, hasta la muerte de todos los primogénitos. Si alguien conoció, leyó un poco la historia, es muy rica, está en el libro de Éxodo. Pero curiosamente, esa noche, antes de salir, el pueblo de Dios, Israel, tenía que comer un cordero, simbolizando lo que Jesús iba a hacer para esa época, cuando él estuvo. Por eso Juan el Bautista dice, cuando lo vio pasar a Jesús, dice, es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la antigüedad, el pueblo de Israel tuvo que matar un cordero, y con la sangre, pintar el marco de la puerta, para que esa noche no entrase el destructor, pero sí entró en todas las casas de los egipcios, y murió todo primogénito. De ahí salen y cruzan el Mar Rojo, y Pascua significa pasar, saliendo de la esclavitud, y yendo hacia la tierra prometida que Dios había prometido. Entonces, hoy, en estas Pascuas que nosotros celebramos, son las Pascuas que hizo Cristo a favor del género humano. Porque dice la Biblia que Cristo murió por el pecador, porque Dios había allí hecho un pacto con Adán y Eva, si ustedes transgreden lo que yo le establecí, van a morir, porque esa es la consecuencia que esa transgresión, que se llama pecado, iba a carrear. Como Dios tenía su creación, y quería seguir con el género humano, alguien tenía que parar ese costo, porque el pecado traía la muerte. Entonces, Cristo, voluntariamente, toma ese lugar, para que nosotros podamos pasar, para que nuestra Pascua, que es Cristo, no una otra vez esa relación que estaba roto, entre el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, y Cristo dice la palabra que es el puente. Entonces, de ahí nace Pascua, de escapar o de la salida de la esclavitud a la tierra prometida, que todo cristiano la puede celebrar, pero en primera instancia, como muchas veces he dicho, lo que yo no vivo no lo puedo disfrutar. Entonces, hay que vivir la Pascua en Cristo, saber que en Cristo somos hechos libres, por lo que Él hizo en la cruz, y con Él tenemos promesa para la eternidad y vida eterna para siempre. Pastor, reflexionando un poco acerca de la actualidad, en este recorrido un poco histórico, un poco reflexivo que acaba de hacer, ¿cuál sería el mensaje que quiere dejarle la comunidad toda, que está escuchando esta entrevista, en estas Pascuas en particular? En estas Pascuas, siempre recordar, Jesús también dejó allí instituida la cena del Señor, o la Santa Cena, o como el Gar, como querramos llamarlo. Jesús decía, todas las veces que ustedes se reúnan, cuando comen este pan que representa mi cuerpo, y beban este sorbito de jugo de uva o de vino, como cada uno acostumbra, recuerden mi muerte y resurrección. Cuando uno tiene una fecha para recordar algo, lo hace más presente y más cercano. Yo muchas veces he dicho, si nosotros no recordaríamos las fiestas patria, seguramente las generaciones mediteras no se acordarían más. Entonces, qué interesante que hay una fecha establecida, no sabemos si realmente es la fecha exacta, pero hay una fecha establecida para saber los beneficios que tenemos en Jesús, y la oportunidad de poder tener nuestra propia Pascua, porque la Biblia enseña que así como el ser humano nace y pasa por el mundo, si no se encuentra con Cristo, y lamentablemente dice la palabra que vamos a la condenación, la que fue establecido para Adán y Eva, por eso Cristo es el Salvador, Cristo es nuestra Pascua, entonces en estas Pascuas, qué bueno recordar, y hacerse una autorreflexión o un autoanálisis, ¿realmente Cristo es mi Cordero Pascual? ¿Tengo esa sangre de Cristo a mi favor para que todas las artimañas de las tinieblas no tengan autoridad sobre mí? Ya no la sangre del Cordero pintado en el marco de la puerta de los antiguos, sino la sangre vertida en la cruz que está a mi favor, pero aquella que yo me hago acreedor cuando realmente acepto el sacrificio de Cristo que murió por mis pecados para que todo el género humano que lo reciba como tal tenga salvación y vida eterna. Bueno, Pastor, muchas gracias por este mensaje. Y quiero recordar Pascua Resurrección. El día domingo, por la mañana, dice que muy temprano fueron las mujeres al sepulcro, y dice que no encontraron el cuerpo, y apesadumbradas o temerosas, dice que no sabían porque había desaparecido el cuerpo de Jesús, no recordando lo que él había dicho. A veces nos cuesta recordar cuando se nos dice algo, a veces no del asombro o en el asombro, y dice que mientras estaban allí se aparecieron dos ángeles o dos personajes vestidos de blanco, y dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo vive, que en estas Pascuas de Resurrección, no solamente recorremos la muerte en la cruz, sino la Resurrección de Cristo, y eso nos da la pauta que ni la muerte lo pudo retener. Por lo tanto, dice la palabra que aquellos que lo tienen a Cristo han pasado de muerte a vida. Que Dios les rebendiga felices Pascuas y celebran en familia, y siempre digo que es un lindo tiempo para a veces acortar distancias, que a veces por una u otra situación se alargan o se apartan, y es un tiempo de reflexión, es un tiempo de buscar de Dios, y una situación difícil como el mundo está viviendo más que nunca. Que Dios les bendiga, y tenga felices Pascuas.